vamos a empezar chicos con la clase matemática nos toca ahorita matemáticas seguimos con la multiplicación ya vamos a ver la multiplicación por 2 3 y 4 hasta 5 vamos a llegar ahorita vamos a empezar por el comienzo a ver listo sí 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 no te preocupes no te preocupes ya te puse tu asistencia gracias a ver el título multiplicación por 234 ya y 5 el propósito explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos acuérdense que estamos relacionando la multiplicación con la adición vamos a ver ese primer caso chicos les cuento algo el lo que vamos a hacer ahorita no está en el libro todo lo van a hacer mirando en la pantalla y las dos últimas diapositivas recién la vamos a copiar en el cuaderno de acuerdo porque esto si no está en el cuaderno en el libro perdón no está en el libro ya estamos reforzando las tablas de multiplicar dice cuenta y calcula las niñas y los niños de tercer grado celebran un cumpleaños observa lo que hacen dos de ellos para calcular el total de pasteles acá estamos viendo no lo que han reunido pasteles empanadas galletas y refrescos que hay en las gallinas en las bandejas yo calculo el total con sumas que hace ella lo que hace es sumar está con los pastelitos que están acá estos son los pasteles lo suma cuántos pasteles hay hace la suma a ver está entrando marcelo otra vez tuvo problemas parece que salió ya y en cambio acá el niño lo que hace es multiplicar cuántas veces dos cuatro veces dos cuatro por dos ocho cuatro veces dos porque están agrupados de esa manera y sale el mismo resultado no te olvides que la multiplicación es una suma abreviada no es más más rápido facilita la el conteo más rápido que la suma las empanadas cuántas empanadas hay acá como están agrupadas de tres en tres miren cuántas veces se repite de tres cuatro veces por eso puesto cuatro por tres y el resultado es el mismo cuatro por tres doce o si sumas cuatro veces el número tres te va a salir lo mismo ahora las galletas cómo están distribuidas las galletas de cuatro en cuatro y cuántas cuántos grupos hay hay seis de otra manera no seis por cuatro el resultado es lo mismo que sumar seis veces cuatro no te olvides que el primer número me indica cuántas veces se repite el mismo número ya en este caso los refrescos tres por cinco quince y si sumo tres veces el cinco me va a salir lo mismo de acuerdo a ver qué le salió que las bandejas habían ocho pasteles dos empanadas veinticuatro galletas y quince refrescos cualquiera sea la forma en que tú vas a vas a contar puede ser con la suma o con la multiplicación te va a salir lo mismo de acuerdo la diferencia es que acá va a ser más rápido se utiliza la multiplicación va a ser más rápido de acuerdo a él vamos a avanzar así con la siguiente no te olvides que yo voy a preguntar a uno por uno ya vamos a conservar un orden para que la clase esté más ordenadita yo sé que todos saben todos saben pero solamente va a contestar el libro no no está todo lo que vamos a hacer hoy día no está en el libro ya todo lo vamos a hacer en la pantalla y las dos últimas lo van a copiar en el cuaderno ya primero vamos a hacer en la pantalla a ver vamos a empezar con con estercita a ver siempre empezamos de arriba a ver estercita mira cómo están distribuidas estas que serían lechugas pueden ser no cierto a ver cuál de ellas me representa la multiplicación tres por seis o tres por cinco a ver cuenta a ver cuál será de la respuesta mira bien cómo están distribuidas a ver cuál sería estercita de esa primera ni yo sé renato le toca a esther acuérdate que estamos preguntando en orden ya renatito ni yo sé es tres por cinco ya muy bien contaste no tres cuatro cinco y acá tres muy bien esther tres por cinco ahora le va a tocar a ver renatito ya que te va a tocar ahorita pero después tienes que esperar tu turno a te toca ahorita renato acá cómo sería calculando las galletas a no bombones son dice acá son bombones como los calculas cuál es la operación correcta tres por cuatro muy bien muy bien renato y ahora vamos se llegó a conectar ya daza cuando estábamos orando así ya ya daza te toca a ti hija cuál será la multiplicación que representa caber para calcular cuántos árboles hay cinco por cuatro a ver vamos a ver si es cierto muy bien ya daza muy bien avanzamos a ver yuriana te toca ahora los relojes cuál es la operación correcta para hallar cuántos relojes hay dos por seis muy bien hay dos filas exacto y por seis perfecto a ver vámonos con santiago santiago cuáles de los dos me representa la multiplicación para hallar cuántos peces hay muy bien porque hay dos peceras no es cierto muy bien muy bien santiago y hay cinco peces citos ya no importa que al orden porque podría ser también dos por cinco no es cierto muy bien pero esa es la respuesta muy bien a ver vámonos con le va a tocar ahora a sofí primero a ver a ver sofí sofí avanzamos en la tabla del dos acuérdate que avanzamos de dos en dos a ver contéstame dos solamente dos a ver cuáles serían ocho diez muy bien muy bien fácil facilísimo te tocó a ver sofí qué sigue dos más doce catorce muy bien están atentas ahora sí las manitas chaves muy bien a ver te toca ahora jeremy vamos a contar de tres en tres jeremy me vas a decir estas dos nada más ya que seguiría jeremy tres seis nueve que sigue de tres en tres doce ya muy bien que más y quince muy bien jeremy no se olviden que en la tabla del tres avanzamos de tres en tres ya vamos a usar ese patrón en la tabla de tres dieciocho ya está puesto el dieciocho que sigue después de dieciocho yosabat sí mis que sigue después de dieciocho acá que seguiría estamos veintiuno mis muy bien listo muy bien muy bien yosabat ahora estamos con macarena a ver macarena preciosa estamos de cuatro en cuatro macarena acá nada más dime tú este número que seguiría de cuatro en cuatro cuatro ocho que sigue más cuatro estamos en la tabla del cuatro doce muy bien no se olviden que en la tabla del cuatro avanzamos de cuatro en cuatro ya ya está puesto el dieciséis ahora me va a decir carla que sigue de dieciséis a ver carlita que sigue de dieciséis más cuatro veinte veinte muy bien ya muy bien carla ahora seguimos con yoshi yoshi veinte más cuatro veinticuatro muy bien yoshi ya ahora seguimos con hoy porque me salió un eco no seguimos con danilo danilo veintiocho más cuatro que seguirá acá veinte y dos muy bien danilo treinta y dos muy bien a ver yoao te toca ahora estamos en la tabla del cinco de cinco en cinco que seguirá yoao cinco diez quince muy bien quince veinte que seguirá camila camilita que sigue de veinte si estamos en la tabla del cinco muy bien camila fuerte así poderosa josecito que sigue de treinta fácil si está fácil ya treinta y cinco listo y marcelo que sigue de treinta y cinco a ver marcelito está cuarenta ah ya muy bien marcelo quería ver si estaba marcelo muy bien mi gato se acaba de tirar un pedo ay marcelito avanzamos ya estamos ahora nos con carmencita a ver que le tocará carmencita mira carmencita calcula el doble a ver de este grupo de naranjas ¿no? ¿cuál sería la multiplicación? ¿cuántas veces? a ver ¿cuántas canastas hay? seis ya pero acuérdate que el primer número me indica la cantidad de veces ¿cuántas veces? ¿cuántas canastas hay? dos veces seis ya entonces ¿cómo sería la multiplicación? dos por seis muy bien ¿y cuál sería la respuesta? no sé muy bien muy bien carmencita listo ya vamos otra vez con estercita a ver ester ¿cómo sería acá el triple de las naranjas? mira ¿cuántas canastas hay? y adentro ¿cuántas? ¿cuántas canastas? ¿cuántas canastas? ¿cuántas naranjas? a ver ¿cómo sería acá el triple? en multiplicación a ver estercita yo soy Renato pero se debe de respetar el triple ajá ¿ya ester está? ¿sí estabas? dime ¡sí estoy! ya ¿cuánto es estercita en multiplicación? seis por tres ajá ajá muy bien o tres por seis ¿no? que es lo mismo ¿ya? el primer número nos indica ¿cuántas veces? tres tres veces tres por seis ¿cuánto sale tres por seis? dieciocho muy bien habrán estudiado las tablas ¿no? ahí ya los estoy preguntando ya estoy tomando en cuenta ahorita la evaluación mis yo ya había dado mi cuenta pero yo no copié las tablas ya hace rato ya me di cuenta pero no copié las tablas ya miren no se olviden que para hallar el doble se multiplica por dos y para hallar el triple se multiplica por tres ¿listo? a ver vamos y el cuádruple ¿cómo será? a ver solamente me va a contestar Renato Renato el cuádruple de estos carritos ¿cómo será? espérense que primero voy a contar la unidad ya cuenta cuántos carritos y cuenta cuántos grupos hay ¿cuántos de arriba? ¿más los que están arriba? no, no, no esto de arriba no esto de arriba no solamente estos de acá a cuatro por cinco y muy bien ¿y cuánto sale la respuesta? igual a veinte muy bien Renato listo vámonos ahora con Yadasa Yadasa mira vamos a leer esta parte como parte de su alimentación balanceada Ignacio consume cuatro frutas diarias cuatro piensa en el número cuatro representa con una multiplicación el total de frutas que consume Ignacio de lunes a viernes a ver cuenta cuántos días hay de lunes a viernes a ver Yadasa ¿cuál será la multiplicación? tienes que contar primero los días de lunes a viernes ¿cuántos días hay? muy fácil cuatro por cinco a ver vamos a ver o cinco por cuatro también ¿no es cierto? sí claro porque cinco son los días son cinco días de lunes a viernes son cinco días cuatro porque cada día come cuatro frutas ¿y cuánto sale? cinco por cuatro veinte muy bien Yadasa ahora con Yuriana a ver Yuriana y si Ignacio consume el doble de frutas ya no cuatro sino el doble ¿cómo serían esos cinco días? ¿cuál sería la multiplicación? cinco cinco por ocho ya muy bien cinco por ocho ¿y cuánto sale? a ver la tabla del cinco mi yo sé Renato no le toca a Yurianita vamos a esperar a Yuriana a ver Yuriana o pongan sus ocho dedos ¿se acuerdan cómo era eso también para que nos ayuden los dedos? pongan sus ocho dedos cada dedo cinco cinco de cinco en cinco mi yo sé la respuesta pero no lo voy a decir treinta y dos no Yurianita un poquito más acuérdate que la tabla del cinco ¿sí? no 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 pero no le tocaba a doña Carla Carla es la que dijo ¿entonces le va a bajar puntos? sí ya perdí un punto Carlita es cuarenta ¿se acuerdan que eso vimos lo de los deditos también pones tus ocho dedos cada uno vale cinco de cinco en cinco avances también te puedes ayudar de esa manera a ver ahora sí rapidito en el cuaderno mientras van copiando en el cuaderno yo les voy a estar preguntando uno por uno ¿de acuerdo? pon la fecha no te olvides ya la fecha estaban haciendo eso yo estaba poniéndome escribiendo la fecha y la y el título muy bien ya como ustedes ya saben en el horario también el título pueden ir avanzando ¿ya? pongan la fecha el título completa los espacios y todo eso me lo van a copiar ¿ya? mientras ustedes van copiando yo voy a ir evaluando uno por uno ¿ya? en forma oral es la evaluación pero tienen que tener esto en el cuaderno porque también me lo van a mandar por foto ¿de acuerdo? pero ¿no lo quieren sacar para hoja para que ahí lo copiamos en una hoja? no, en tu cuaderno ¿por qué hoja? en el cuaderno yo hago no, para que saquen copia y ahí ya escribimos no, no, no nada de copia esto lo tienen que copiar en el cuaderno todos tienen que copiar en el cuaderno cuando la mis dice copiar en el cuaderno no es sacar copia es copiarlo en el cuaderno y a ver voy a verlos ahorita que estén trabajando a todos los quiero ver trabajando a ver yo hago te quiero ver trabajando hijo ¿ya? no, ahí me faltó poner la rayita para subrayar ustedes subrayen con rojo no se olviden y con regla ¿ya? vamos copiando a ver quiero verlos primero trabajando y yo voy llamando uno por uno ¿ya? Zahir estamos copiando en el cuaderno en el cuaderno Zahir tienes que copiar esto de ahí me van a mandar la foto de su trabajo ¿ya? a ver empezamos por la fecha ahí está la fecha arribita el título ya quiero verlos ya a ver ahí está muy bien Macarena quiero verte que estás trabajando muy bien Santiago Marcelo Carla ahí está ya a trabajar a ver vamos a trabajar Josabat quiero verte tu trabajo quiero ver a ver que estén trabajando no se olviden de proyectarse ya tiene que estar el video prendido ya vamos vamos nos quedamos en Yuriana ya mientras ahí está mientras van copiando voy preguntando 5.000 no no me contestes ahorita porque voy a preguntar a uno por uno ¿ya? estamos en evaluación a ver nos quedamos en Yuriana entonces toca a ver Santiago a ver Santiago me vas a contestar 3 ¿ya? a ver vamos con esta primera Santiago 2 por 3 Santiago 6.000 muy bien 2 por 5 10 y 2 por 8 16 muy bien muy bien Santiago ya ahora seguimos con primero es Cami Cami primero tú a ver Cami ¿cuánto es 2 por 4? Cami 2 por 4 2 por 4 creo que de nuevo voy a fallar de repente va a haber entrar Sofi tú entonces a ver tú Sofi 2 por 4 ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escucho? yo sí te escucho Sofi Sofi te voy a preguntar otras 2 que no están acá ¿ya? a ver Sofi dime 2 por 2 ¿cuánto es 2 por 2? 2 por 2 4 4 2 por 7 14 muy bien 2 por 0 2 por 0 ¿cuánto es? 0 porque todo muy bien cualquier número por 0 te da 0 muy bien Sofi ya ahora entonces con Jeremy a ver Jeremy ¿cuánto es 3 por 5? la tabla es 15 muy bien 15 ¿y 3 por 7? 21 muy bien listo vámonos con Josabat a ver Josabat 3 por 9 3 por 9 18 segura segura 3 estamos en la tabla de 3 no 28 perdón 27 27 ¿y 3 por 8? por 8 ajá 3 por 8 24 24 y esta última 3 por 10 3 por 10 30 30 listo solamente les voy a tomar la del 2 y la del 3 ¿ya? porque quedamos hoy día que les iba a evaluar la 2 y la 3 a ver Zahir te voy a preguntar una facilísima Zahir a ver Zahir 2 por 1 2 por 1 3 por 10 es igual a 3 ¿a cuál? ¿a 30? claro ya ustedes trabajen solitos sí sí Renatito ustedes trabajen solos ya no estén preguntando después me van a mandar las respuestas ¿ya? ya seguimos con Zahir Zahir 2 por 9 2 por 9 ¿cuánto es la tabla del 2? a ver 2 por 9 18 muy bien ¿y 2 por 6? 2 por 6 12 muy bien ya listo con Zahir ahora vamos con Macarena Macarena te va a preguntar del 2 también ya a ver Macarena 2 por 2 facilita mis 4 muy bien 2 por 7 14 y 2 por 0 y 2 por 0 muy bien muy bien Macarena vámonos con Carla Carlita a ver 2 por 2 por 1 Carla 2 2 por 9 18 y 2 por 6 12 muy bien a ver vamos con Yoshi 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 te voy a preguntar de la 3 ya a ver Yoshi una facilísima primero a ver ¿cuánto es Yoshi 3 por 4? 12 muy bien 3 por 3 9 muy bien y 3 por 6 18 muy bien Yoshi te felicito muy bien Yoshi vámonos con Danilo a ver Danilo ¿cuánto es Danilo 2 por 3? 6 6 muy bien 2 por 5 10 y la última 2 por 8 16 muy bien muy bien Danilo a ver Joao Joao te voy a preguntar acá ya las que están en la en la diapositiva ¿cuánto es 3 por 5 Joao? 3 por 5 ajá 15 muy bien 3 por 7 3 por 7 35 no ah 3 3 por 7 allá 3 por 7 21 muy bien y 3 por 9 17 18 18 9 27 27 no Yoshi apaga tu micro hijo perdón que estás contando apaga tu micro hijo ya Joao la última 3 por 9 27 muy bien muy bien Joao Camilita a ver Camila 3 por 8 Camilita 3 por 8 3 por 8 este a ver 3 veces el 8 a ver 3 veces el 8 me terminé todo con las respuestas muy bien te felicito Yoshi ahorita vamos a pasar a la siguiente ya a ver ¿cuánto es? 22 ya ya terminé muy bien Macarena 3 por 8 Camilita no es el número que me dices 3 3 veces 8 tenía que practicar la tabla del 3 del 2 y del 3 a la que le he tomado del 2 ahorita la voy a preguntar la del 3 24 24 ahora sí y 3 por 10 a mí solo me falta la tabla del 5 muy bien muy bien Camila ya a ver a José Josecito se llegó a conectar porque dos veces le he visto a José que ha tratado de conectarse a ver parece que ha tenido problemas con su vamos a ver si se llegó a conectar y a todos los demás vayan terminando chicos Renato te gané ay no se ha vuelto a conectar José no está José ¿no? es porque cada vez que yo terminaba yo le ponía todo se copia que todavía no han terminado todo se copia y algunos han terminado felicitos como ya me sé casi todas las tablas por eso estoy poniendo todo y de ahí recién lo voy a hacer la respuesta ya también me van a tener que mandar la tarea hecha ya no no está Josecito parece que tuvo problemas a ver terminamos con ah le falta todavía Marcelo Marcelo tu turno a ver Marcelo ¿cuánto es 3 por 3 por 6 Marcelo has estudiado la tabla del 3 no si mi si la estudiamos ya ¿cuánto es 3 por 6? ¿cuánto es 3 por 6 Marcelo? si mi si si algunos niños no han estudiado el 3 18 ya pero tienes que estudiarla ya porque Josecito ahorita te pregunto justo pasó tu turno has tenido problemas ¿no José? ahorita te pregunto ¿ya? a ver Marcelo para terminar contigo 3 por 3 por 3 3 por 3 3 por 3 6 más 3 9 9 ya y una más a ver 3 por 5 3 por 5 15 ya muy bien Josecito a ver antes que te vuelvas a salir José ¿me escuchas José? mi yo lo escuché hablar y después pum se cayó otra vez ¿no? se ha callado parece otra vez que se ha retirado obviamente a ver vamos a ver si está dos veces le he admitido parece que tiene problemas con su internet sí yo terminé todas las tablas ah muy bien ahorita vamos a avanzar lo siguiente el que terminó como Renatito ya muy bien el que terminó como Renato vayan poniendo título en la siguiente hoja tabla del 4 o como yo porque yo también terminé ya tabla del 4 ya también terminé ya vayan poniendo en la siguiente hoja tabla del 4 luego Miss vamos a hacer nosotros la tabla del 4 sí la otra semana les voy a tomar todo el 4 pero alguna les voy a tomar la del 3 ordenadamente mismo desordenadamente no ordenadamente ponemos la otra página tabla del 4 y ahí ponemos todo tabla del 4 empiecen desde el 0 no se olviden 4 por 0 y vamos a avanzar de 4 en 4 ya faltó de preguntarme la tabla del 3 sí vamos a terminar un ratito quiero terminar acá con Carmencita a ver Carmen Carmencita ¿cuánto es 2 por 6? 12 muy bien y la del 3 a ver Carmencita si estudió 3 por 7 Carmen 21 muy bien y 3 por a ver una que no esté y 3 por 6 18 muy bien como la mayoría ya terminó van a poner en la siguiente tabla del 4 ya no vamos a hacer las sumas acá pero lo que sí quiero que hagas de 4 en 4 no te olvides la próxima semana les voy a tomar la del 4 y nuevamente 3 y 4 porque ya veo que algunos no han estudiado la del 3 yo he puesto acá ¿quién les he tomado la 2? ¿quién les he tomado la 3? voy a volver a tomar la 3 dime pero aunque sea yo puedo hacer las sumas ya el que desea perfecto el que quiere hacer las sumas acá puede hacerlo 4 veces el 0 4 veces el 1 no hay problema pero como estamos en la tabla del 4 ya vamos a pasar la del 4 ¿de cuánto en cuánto? de 4 en 4 avanza de 4 en 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 y 48 listo ¿ya? a ver ahora empiecen a copiar la tabla del 4 hay que preservarnos 3 minutos no más lo quedan ya suficiente para seguir tomando voy a tomar algunos niños que les he tomado la del 2 les voy a tomar la del 3 porque la del 3 me parece que no han estudiado o si no cuando terminamos esta clase lo hacemos rápido en la en la en la otra clase porque hay otra clase de matemáticas después de esta sí pero ya tenemos otra ahí sí vamos a utilizar el libro tienen que terminar esto ahorita ¿ya? un rato puedo volver el del anterior lo copié además le he puesto todo lo mismo a ver rápido Joao rapidito rápido a ver quiero ver por ahí a qué pena Josecito no ha podido entrar ahí está José ya ya pudiste Josecito te pregunto a ti a ver rapidito ¿cuánto es 3 por 6? José ya lo hice 3 por 6 ¿cuánto es 3 por 6? 18 muy bien 3 por 5 ya lo copié lo único que me confundí fueron los que 4 por 2 o 3 ya lo copié ya lo estoy dejando porque José todavía le falta porque él ha tenido problemas con la internet Josécito 3 por 5 15 ya una más José a ver 3 por 4 3 2 3 por y puedes poner las tablas del 4 un ratito porque estamos poniendo esta tabla este diapositiva porque José tuvo problemas ¿ya? un poquito de paciencia los que ya están en la tabla del 4 pueden ir poniendo 4 por 0 4 por 1 después llenan y van avanzando de 4 en 4 yo voy por el 4 por 7 muy bien muy bien 4 por 4 no me digas cuente de 4 en 4 ustedes solitos pueden armar la tabla cuente de 4 en 4 la tabla de 4 lo estoy dejando acá porque José recién está copiando la tabla era 4 por cuento la tabla del 4 avanza de 4 en 4 avanza de 4 en 4 Renato Miss ¿puedes volver a la tabla del 4? en un ratito voy a ir ahí ya solo nos queda un minuto Miss un minutito ya a ver rapidito José no te preocupes que le voy a mandar la diapositiva por publicol ¿ya? y ahí está la tabla del 4 ya rapidito ya Miss puede volver porque ya le puse ya sé que hasta las 12 hasta las 12 ya claro es hasta el 12 4 por 12 48 a ver voy a regresar un ratito para que termine José a ver Josécito ¿puedes terminar? 4 por Miss dime Macarena Miss ya terminé muy bien ¿de resolver también? sí resolví todo uy te felicito muy bien Macarena vayan repasando la tabla del 4 sí no 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 Gracias por ver el video.